Bueno, chavales, vamos a hacer un partido... Pero, bro, está bien, está bien Tú, es imposible jugar en este campo, tío Madre mía, ¿cómo repala, tú? Normal, si no te has traído las zapatillas de fútbol Pero, ¿cómo que no, tío? Las zapatillas de fútbol Estos son los de fútbol Pero, ¿tú qué quieres? ¿Escalar? No, bro, esas son las zapatillas de fútbol 11 Ah, pero que no es coña Madre, tú, pero si me quedo pegado en el suelo Baila, viri, baila Tú, pásame el balón Bala, tú como vos trae ese balón, ¿no? Brother, ¿has visto esto, tío? Han cortado carbón para ponerlo en el campo Bueno, ¿qué? ¿Vamos a calentar un poquito? Sí, vamos a dar una vueltita al campo ¿Al campo? ¿A cuál de los dos? A todo el campo ¿Pero qué haces, tío? No puedo más, eh Pero si ni siquiera hemos empezado Ni vamos a empezar, yo me voy al baquillo, eh